¡Lucharon! ¡Aquí está, Capitán Maníaco! Y como capitán de la esquina técnica, aparece un hombre que le gusta jugar de centro delantero y al mismo tiempo meter muchos goles. ¡Chiva Rayada, número uno! Como referir para esta batalla, el internacional, el querido, el que es codiciado como si fuera una piedra preciosa, Pepe, Pepe, Tropicasa. Y lo acompaña un referir que el público de Aguascalientes pide que se vaya. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, él es Tirantes! Bueno, pues vámonos, vámonos a la batalla. Al Tirantes, no lo quieren, no lo quieren. Ya la chiva también le dice el señor, pues mejor váyase, váyase porque usted aquí no hace falta. Yo quiero decirles que la tercia de los rudos, cuidado, ¿eh? Maníaco, histeria y el mosco de la merced. El público, el público que ha venido poco a poco aquí a este bello gimnasio en Aguascalientes. Aguascalientes. Este es un lleno hasta las lámparas. No cabe un alfiler. El público ya ha metido en la lucha. Chiva rayada para enfrentarse a quién? A Maníaco. Maníaco, Maníaco. Maníaco que es un luchador que le gusta ir a ras de lona. Que le gusta reducir los espacios. Que le gusta hacer una lucha sorda. Sorda, pero efectiva, esa es la verdad. Y las chivas que son espectaculares. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Pareja esta batalla. La gran oportunidad se presenta para Vegas. Para Vegas en el terreno de los técnicos. Arturo Rivera. Un hombre que lleva su segunda función para televisión. Este Vegas que tiene muy buen físico mientras vemos a Maníaco. El hombre que está, perdón, dentro del cuadrilátero. Enfrentando a Chiva segundo. ¿Por qué decimos Chiva 2? Hoy no tuvieron la precaución de ponerse alguna tela adhesiva. Pero el abdomen los delata. El menos panzón es este, Chiva 2. Por lo pronto a Maníaco. Lo están enviando con enganche y derribe. Está bajando y aterrizando como pasajero de microbus. La gente tibiamente le aplaude a la Chiva 2. Este hombre de una máscara más que singular. Que simboliza, que patentiza el afecto y el apoyo. La idolatría a un equipo de fútbol. Inspirados en ellos nacen las chivas en AAA. Por lo pronto uno de los integrantes de los Vipers. Maníaco que es el capitán. Está en el enlonado. Presa de muñeca castigando a la Chiva 2. Lo derriba para llevárselo de esta forma. Está poniendo algo como así medio cangrejo. Y medio adormilado. Dice que no se rinde. La Chiva rayada 2. Nuevamente la presa de muñeca en el castigo. Va a venir la contra. Con un candado a la cabeza. Y ahí está. Con el cráneo destrozado momentáneamente. Pues sí, lo bajaron y lo bajaron bien. Aunque el tirante se enoje. Las personas reunidas en este auditorio. José María Morelos se están aplaudiendo. E ingresa a Vegas. La gente se emociona porque tiene un físico impresionante Jesús Zúñiga. Y aquí lo tenemos Arturo. Precisamente un hombre que está debutando. Comentabas al respecto. Su segunda aparición en televisión. Le deseamos mucha suerte. No digas nada, mi querido Jesús. No, yo no voy a decir ya nada. Y menos a este hombre, Vegas. Dicen los que le conocen. Que su segundo apellido es Maston. Puede ser. La verdad es que yo no me atrevería a aseverarlo. Se han hablado cosas buenas de Vegas. Además de lo que podemos observar. Que hace bien el trabajo a nivel de lona. Lo mismo que lucha acrobática. Pero eso hay que verlo. Y con el tiempo daremos una opinión más acertada. Por lo pronto, mira nada más que bonito enganche. Está logrando sobre esta histeria que se va hasta la primera fila. Y ahí lo tenemos haciendo una toma de tono musculado nada más. Presentando sus cartas credenciales, Andrés. Efectivamente, Jesús Zúñiga. Él trabaja el bombeo de hierro velo. Así como tú. Así como tú comprenderás que hoy le metiste a los botes de cemento. Haciendo repeticiones de 46. 46 cada una. En tres tiempos. Lava, esprima y tienda. Nada más. ¡Nada más! Y nada menos. La chiva. La chiva. La chiva. Vámonos entonces. Que se va a enfrentar. ¿Saben ustedes a quién? A un hombre que es espectacular. Que es histeria. Histeria, que es rapidísimo. Pero la chiva se pone en cuatro puntos. Inteligentemente. Mucha velocidad en esta batalla. Ha empezado como mandan los cánones. Arras de lona. Vamos a ver. Vamos a ver si las chivas se pueden ir al frente. Porque así lo están buscando. No le están dando espacio al bando de los rudos. ¿Y saben por qué? Porque los rudos, cuidado. Son espectaculares también. Pero son marrulleros. La verdad de las cosas. Ellos no se andan por las ramas. Bien la chiva. La chiva número uno. Ahí la chiva va. Y ya espantó a todo mundo. Se tira un mortal hacia atrás. ¡Qué bien la chiva! Bien. Bien los técnicos, Arturo. Están haciendo las cosas hasta el momento. Como mandan los cánones. Espectacularidad. Congruencia. Y efectividad. Bueno, pues por lo pronto tenemos aquí también a histeria. ¿Cómo está bajando? Maníaco es el que representa al bando de los rudos como capitán. Y es al que le están dando sus cates o sus zambombazos. Como diría Enrique Bermúdez de la Serna. Saludos a Enrique y a todo Monterrey. Que no pudimos ir. Bueno. Que Antonio Peña le dio miedo. Ni ahí ni no a Bolaredo. Por lo pronto tenemos a Vegas. ¡Cómo se quita! Y Maníaco está sufriendo. Proyección hacia el esquinero. Viene Vegas. Es un luchador de un cuerpo. Pues caray que creo que todo el mundo le debe de envidiar. Al menos un servidor sí. Porque con el buche de sobra que tenemos. Caracoles. Y aquí se están equivocando. Se llevan al mosco de la merced de corbata. Vuela la chiva sobre Maníaco. Maníaco el capitán. Viene demorado. Y no porque venga tarde. Como el capitán Alvarez o Leonardo Sánchez el Archie. Capitanes pilotos aviadores. Vean nada más la espectacularidad. Y este vuelo enorme Jesús. Ahí lo tenemos. La chiva lanzándose a Arturo. Y otra chiva. Las chivas voladoras. En lugar de chivas rayadas. Deberían de llamarse. Maníaco contra Vegas. El hombre de los muchos millones de dólares. Allá en Dublín. ¡Órale! Aquí viene esta desnocadora. Le hace una cruceta. Le clava una estaca. Hace una pose incluso. Para la foto. Uno, dos, tres. ¿Quién cuenta? ¿Quién cuenta? Estos jóvenes ya. Apostaron hasta la camisa. Y creo que no les fue bien. El tope chivero. Finalmente. No sabemos si lo han rendido. Parece que no. Parece que no. O sí. Vamos a ver a Don Pepe Casas. Yo veo que celebran mucho las chivas. Las chivas rayadas. Andrés me indica que ya terminó esta primera caída. Efectivamente. Y se enoja Don Pepe. Pepe Tropicasas dice. Señor. Esto ya se acabó. Nos ha llevado. Hágame usted el favor de respetar. Vamos a vivir esta repetición. Son los lances. La espectacularidad de las chivas. Vea nada más. Las chivas se brindaron. La verdad de las cosas. Y sabe usted por qué. Por las ganas. El deseo de triunfar. Sacaron la casta. Tuca Ferretti le dice. A la chiva rayada número uno. Tú te vas por la derecha. A la chiva rayada número dos. Dice. Tú por la izquierda. Y yo aquí los espero. No se tarden. No se tarden. Y tráiganme buenos resultados. Ahí está. La Vegas. Vea usted nada más. Qué bonita la cruceta. El pie derecho. A manera destaca. Pero vea. Vea este movimiento. Vea el físico. Bella posta. Bella toma. Que nos manda. Goyo Núñez. El Army me ha enseñado a ver el mundo con otros ojos. A saber tomar la iniciativa. A construir puentes hacia mi futuro. A encontrar el camino que busco. Tu profesión de mañana empieza en el Army hoy. Solo aquí puedes aprender una especialidad técnica y ahora recibir hasta 40 mil dólares para continuar tus estudios. Da un paso adelante. Sé todo lo que puedes ser. Oscar de la Hoya. Como todo hombre, trabajo fuerte. Y sudo fuerte. Por eso uso Speed Stick Gel de Menel. El gel invicto. Porque necesito protección invencible en gel en todo momento. Ningún otro gel me mantiene más seco para protegerme contra el mal olor hora tras hora. Speed Stick Gel refresca el contacto. Y me ayuda a sentir fresco todo el día. No hay otro gel más poderoso. Speed Stick Gel. Protección invencible en gel. De Menel. Encendida. Encendida. Apasionada. Ardiente. Solo Miller y en draft. Incandescente. Flamante. Solo etiqueta negra especialmente filtrada en frío. Fogosa. Sofocante. Fosforescente. Solo Miller y en draft. La más fría. Fogosa. 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 Antes de cada pelea, yo siempre llamo casa. Con colecto en español. Es muy fácil. Les ahorro un montón. Para llamar por cobrar, marca... 1-800-226-2727. Y sigue las sencillas instrucciones. Es en español. Marque el código de área. Diga su nombre. Pedro, el tigre. Pedrito, hijo. Mamá. ¿Cómo estás? Extraño. Con colecto en español es fácil ahorrar. Por amarte robaría una estrella y te la regalaría. Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte. Por amarte juntaría la lluvia con el fuego y el amor. Marisol. Sígala de lunes a viernes a las 2 de la tarde este 11 de la mañana pacífico. Por Galación. Solo hay un noticiero hispano desde México con 24 horas de información con todo lo acontecido en el país azteca, Estados Unidos y el mundo. 24 horas porque la noticia no descansa. A las 2 de la mañana este 11 pacífico solo por Galavisión. Chavevi nos lleva al carnaval de Río de Janeiro en compañía de Alejandra Guzmán. Y desde Lima, Perú, el presidente Alberto Fujimori en una entrevista que aclara muchas cosas. Este jueves a las 7 de este 4 pacífico por Galavisión. Y a punto de iniciar la segunda con el agradecimiento pleno a nuestros compañeros de la unidad Mercedes de Westar. Pero iba a decir de México, pero estos son de Guadalajara y son la Westar. Ofrezco mil disculpas. La unidad Westar de Guadalajara. El ingeniero, el ingeniero Vega es el comandante en jefe de esta unidad de control remoto. Llegada de Guadalajara, vean nada más las evoluciones de Vega dirigidos por Gregorio Núñez. Sí, 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 I am. I am, dice Vega. Está regresando a su esquina. Por lo pronto, esta es la Chiva 1. No tiene panza. Esta es la 2, perdón. Gracias, Andrés. La Chiva 1 tiene más nariz en la máscara. Pero de que arriba luego uno se confunde. Bueno, pues por lo pronto. Pues no, porque se muere una Chiva, la birria se va a acabar. Y si el Tuca Ferretti les encargó ganar, haga de cuenta que es la golpe con el Atlas. El que les dice que van a perder. Y ese es maníaco. Por lo pronto le enseñan. Ya se quita. Ya por lo pronto, histeria se quitó la camiseta de Viper. No, porque le estoy estorbe. Ahí está, era para entrar. Y que lo reconociéramos. No vaya a pasar lo que encaborca. Por lo pronto tenemos a estos hombres. No, Dios guarde la hora que ahí llegue a pasar lo que encaborca. Vea nada más. Para nada, no. ¡Qué pasada la birriera! Le están dando a este luchador, Jesús. Exactamente. El problema es para la Chiva Rayada. Número 1. Ahora Vegas en problemas porque maníaco lo tiene tomado. Pues casi con la medida exacta. Se lo da a histeria contra las cuerdas. Ahí lo vamos a ver a Don Vegas. Sencillamente lo desnucan. Le duele de verdad. Don Pepe Tropicasas cuestiona si puede continuar. Parece que sí. Vegas sigue doliéndose de la nuca. Se llevó un golpe muy fuerte en ese lugar. Contra las cuerdas lo vuelven a tener. Y ahí lo pesca correctamente con esta patada en reversa. Histeria. Es la especialidad de histeria. Y los mortales hacia atrás desde la tercera cuerda. Y de maníaco también le gusta volar. Y le gusta volar a lo más alto. Le están pegando al multimillonario. Hoy sus guardaespaldas tienen día de descanso. Y por eso no pueden llegar a ayudarle. Vamos a ver. Vegas es estrellado por enésima ocasión. Y viene el mosquito. El mosquito de la merced. Este suplex perfecto. Perfecto para seguir castigando a Vegas. Y que mortal. Que mortal. Que sus ojos acaban de regalar estos rudos en la capacidad de histeria. No es que sea millonario. A lo mejor anda vendiendo la cochinada. No es cierto. Que no es cierto. Que cochinada va a andar vendiendo Arturo. Es un millonario. Él nace desde Tijuana. Se va a Mexicali. Él anduvo de trailero. Ahora tiene una cadena de trailer. Y también ya compró el candado. O sea que tiene la cadena y el candado. Y le preguntan. ¿Ya encontraste la cadenita? Y le dicen que sí. Bueno, siguen las acciones. Cuidado. Esto ya está prohibido. Esto ya es un zafarrancho. Esto ya no vale la pena ni comentar. Porque los rudos perdieron la cabeza. Perdieron la sencillez. La simpatía. El desalojo. El sentimiento. La armonía. Bueno, perdieron todos estos rudos. Y eso a mí me da mucha muina, Jesús. Exactamente. Vamos a observar en esta segunda caída quién sale vencedor. Aún no está dicho nada. La moneda continúa en el aire. Es maníaco que sigue maniatando correctamente o incorrectamente, como quiera usted decirlo. Si es rudo o es técnico, eso depende del enfoque. A la chiva rayada número dos. Y ahora aquí está Histeria poniéndole la bota. No precisamente en el cuello, pero sí en el cuerpo a su contrincante. Chiva 1 está sobre el piso y Vegas continúa sufriendo. Vegas ni todos sus millones lo podrán salvar de lo que pretende Histeria. En mala hora le da de descanso este día a sus guardaespaldas. Si ellos estuvieran aquí, ya los hubieran. Ahora sí, como dicen en el barrio, ha machinado a estos rudos. ¡Qué buena patada con Héctor, Arturo! Los rudos se lucen. Pero Jesús, no voy de acuerdo, necesita guardaespaldas para ganar. Lo que pasa es que es su equipo de seguridad. No, 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 por vida de Dios, por favor. Oye, les está pagando 16 mil dólares. Pues sí, pero la capacidad en el ring no es de los guardaespaldas. Debe de ser de él como ahora lo demuestra con este que es Histeria. Ahora sí lo demostró y se ahorró un billete de Guaraches. Aquí por lo pronto, Reguileta y Quebradora. Afuera del encordado, vemos qué está pasando con las chivas, con Maníaco. Tope Borrego sobre el Mosco de la Merced. Estrellón, Maníaco, alcanza a meter la mano. Vamos a ver este Vegas, anda bien. En Tampico, en Tampico ganó, pero no lo pudimos ver lucir. Porque ganaron por descalificación los rudos. Digo, los técnicos, o sea, pasados de listos los rudos. Ya las chivas están en el encordado. Baja Vegas, ya trae quereres para pronto con Histeria. Mientras una de las chivas, la una, la chiva uno. ¡Vamos, le vimos ese golpe al tope! Una de las chivas anda inspirada. Hagan de cuenta Claudio Suárez en la Copa América, Andrés. Sí, claro que sí, Arturo. Bueno, pues sigue, sigue esta batalla, que está interesante. Vamos a ver, vamos a ver quién es quién. Finalmente los técnicos han tenido algunos problemas con los rudos. Pero eso no es factor importante. ¿Y saben ustedes por qué? No, verdad, no saben, ni yo tampoco. Ni yo tampoco. No, yo sí sé por qué. ¿Sabes qué, Jesús? Que los rudos han hecho muchas maldituras. Y si así se las andan gastando, cuidado. Cuidado porque son alterativos y también criminosos. Pero, pero ya llegará la chiva acompañado de Vegas para poner las cosas en claro, Jesús. Vamos a esperar que eso ocurra. O de otra manera los rudos, llamados así, como los Vipers, lograrán un mejor resultado en esta contienda. Aguascalientes, vaya, tiene una enorme afición a dos cosas, a las chivas rayadas y a los técnicos. Y aquí da la casualidad que estas chivas rayadas son técnicos, por lo tanto están a favor de los técnicos. Pero eso no es factor, aunque esto sí, el lance sobre Maniaco. El Mosco de la Merced se equivoca, se estrella a sí mismo, Vegas se prepara. Le están hablando, le pide Mosco de la Merced, ayuda a su compañero. Y es Histeria el que cae en el gardito, buena plancha, conecta patadas. Ahora el Mosco, aunque se lleva la chiva rayada a dos. Suina, abanica, giro, quebradora, conecta bien Vegas. Se está avivando. Lo que me habían platicado de Vegas es lo correcto. Buen manejo, buen manejo de lucha libre, pero sobre todo en los momentos importantes hay que tomar una buena decisión. Aquí se equivocó. Y por andar hablando bien de él, ya me lo madrugaron. Lo desnucan, otra vez en las alturas Vegas, con la rana. Lo quería avivar mejor. Uno, dos, y se la gana Arturo Histeria. Está brava y pareja la batalla. No cabe duda que los dos tienen capacidad. Aquí por lo pronto con paquete total lo enreda. Vámonos, uno, dos. Cuenta Pepe Casas, va a romperse el castigo. Está bien, está bonita la batalla. Esto es un faulesote. Foul, faoul, va a terminar la batalla. Va a terminar la batalla. Ganan los técnicos. Ganan los técnicos. Ya, espérame. Esto, ¿qué pasó? ¿Por qué gritas? ¿Eh? ¿Por qué gritas? Porque ganan los técnicos. Yo ya había dicho que era faul. Sí, por eso. O sea. Y a mí me da mucha emoción. Pero lo gritas como si acabara a ser papá primerizo. Mira, no se puede comparar. Pero ¿sabes qué? Qué bonito ganan los técnicos. Ay, ay, ay. ¿Sabes cómo puedo resumir esta lucha? Esta lucha, lava, exprima y tienda. Nada más. Espérame. Es bonito ganar perdiendo. O sea, no por capacidad técnica, sino por... Incapacidad ruda. No, no, no. Vamos a la repetición. Mira, esta es capacidad. Pero vamos. ¿Por falta de recursos, llamémoslos, o temperamento exacerbado rudo? No, es que la incapacidad de Arturo fue de los rudos que tuvieron que buscar el faul. Mira, si tienen incapacidad que vayan al seguro social. Y les damos una incapacidad por 34 días, 3 semanas y un mes. Y si no, se las firma Jesús Úñiga, que él es casi, casi doctor. Doctor, pero del bien. Hombre, aquí está el faul. Clarísimo. Perdón, fue a las pompas, eh, Jesús, perdón. No, discúlpenme. Esto no es faul. Gracias, don Gregorio Núñez y a nuestros compañeros de la unidad Western de Guadalajara. ¡Esto no es faul! A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? A ver. Vamos a verlo otra vez. Vean las pompas, por favor. A mí me sigue pareciendo faul, eh. Vean las pompas. A ver, vamos a ver. Por favor. Las pompas. La punta del pie, ¿a dónde va? Y la rodilla. ¡Faul, faul, faul! La espinilla, ¿dónde pega? No, nada más levanta la pierna, las pompas. Oye, pero ve. A las partes nobles, Arturo. A los demás que ustedes ya están curados de espanto. Y si les dicen. Mira, mira, mira. Que es faul en la tribuna, también lo cantan, por vida de Dios. No es de ser así, por favor. ¿Sabes qué? No. Ya terminó la batalla. Han ganado los técnicos Jesús Úñiga. Exactamente, señoras y señores. No, 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 no estoy de acuerdo. Perdón, con todo respeto, eh. Lo que tú digas, será usado en tu contra. Ya sé que no va a cambiar el resultado, estoy de acuerdo. Es importante. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? ¡Wuah! Cala de pollo. Todo lo que digas será usado en tu contra. Ustedes no se vayan, estamos en Televisa, en su casa, su canal.